Mis hijos de 7 y 10 años pasan mucho tiempo en el celular. ¿Qué debo hacer? Usar la autoridad que Dios te ha dado. La Biblia dice, Corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Tú lo corregirás con vara y no morirá. Quítale el teléfono, ponlo sobre el televisor y déjalo que lo use con tiempo limitado. Han descubierto, puedes averiguarlo en las redes, que el mucho tiempo de los niños con el teléfono les da cáncer en los ojos. Miles y millones de niños en la China, en Asia, en Europa, África, Oceanía, están perdiendo la vista y sufriendo cáncer en los ojos por causa de las radiaciones que generan las redes, los teléfonos. Dale tiempo limitado a tus hijos. No permitas que tus hijos te manipulen a ti. Enséñalos, edúcalos. La Biblia dice, Intruye al niño en el camino de Dios y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.